Se le va a dar a sus 40 años de edad, levantar la Copa de Campeón. Ahí está Chuy Corona. ¡Vamos, vamos! Dice Jesús. Y a la de tres, Cruz Azul. Cruz Azul es campeón del fútbol mexicano. La novena con Chuy Corona, el Cata Domínguez y toda la afición, toda la Nación Celeste celebrando este campeonato para la Máquina. Nueve torneo se tardó en llegar. La novena para la Máquina. Nosotros hacemos una pausa. Les recordamos que estaremos con la jugada a continuación. ¡Volvemos!